La Escuela de Educación Especial 501 La Escuela de Educación Especial 501 Vamos con las imágenes porque nos vamos a ir a la pausa con estas imágenes con la gente de la Legión los chicos de la Escuela de Educación Especial 501 que en el cierre de la Semana de la Educación Física hicieron una bicicleteada por el barrio y tenemos audio de esto allí uno de los integrantes de la Legión ya les habla a los chicos para comenzar con esta bicicleteada y con eso nos vamos a la pausa en realidad nunca escucho bueno ¿qué van a hacer hoy? y a ver ¿quién sabe por qué tienen puesto el casco en la cabeza? porque lo tenemos muy bien muy bien bueno los chicos de Special Life que han venido gracias y gracias Raúl les voy a presentar Raúl Escaglione Daniel Carpit Juan Pinañar Diego y nosotros somos la Legión Criantor estamos felices de estar con ustedes acá esto no es una carrera es salir a pasear en bicicleta los trompes que van adelante son los que dirigen el tiempo que vamos a ir la velocidad vamos a pasear nadie pasa a nadie disfrútenlo si va desde el 5 ¿les parece? ¿todo juntos? ¿todo juntos? vamos 5 4 3 2 1 ¡Vamos! ¡Bravo! gracias a la gente de Special Life por haber estado acá un choque ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Anissa! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos!